Y esta madrugada se presentó un nuevo movimiento telúrico en esa zona y también se habla de un movimiento de 5.6 en China. Allá dicen que es terremoto ya. Ahí tenemos el detalle que da cuenta en el Instituto Geofísico Sismo esta madrugada en Esmeraldas de 4.8 grados con una profundidad de 12.38 kilómetros. Mira tú, esta madrugada reiteramos, nuevo movimiento telúrico. A 3 kilómetros de Esmeraldas. Nuevo movimiento telúrico, 4.8 grados en la escala de Riche. O sea, en el mar siempre, ¿no? Así es. A 3 kilómetros de Esmeraldas, 4.8, la de profundidad, 4 kilómetros, casi 5 kilómetros de profundidad. Están haciendo bien arriba. Es verdad. Porque el de ayer 5. y algo era 10 kilómetros. Imagínate tú. Eso es como que muy a flor de tierra, ¿no? Y como bien señalábamos y reiteramos, al otro lado del mundo se informa de un movimiento telúrico, un movimiento sísmico que sobrepasaría los 5 grados en la escala de Riche. 5.6 me parece. 5.6. Habría que ver, habría que ver, en todo caso, sería bueno y a lo mejor más adelante tendremos imágenes, exactamente, de lo que dice allí. Ha sido registrado, dice, sismo ha sido registrado este martes con epicentro a 120 kilómetros. Cambiaste a Esmeraldas. A ver, a ver, cambiaste a Esmeraldas, ya habíamos dicho que fue a las 5 y algo de la mañana, ¿no? 5 y 48 minutos de la mañana. De la mañana, 4.8. 4.8 en Esmeraldas. En escala de Riche. Así es. A 3 kilómetros de Esmeraldas. Y 5.6 en China, al otro lado del mundo. Al otro lado del mundo. A 7 y algo kilómetros de profundidad. Exacto. ¿Verdad? A 3 kilómetros de la costa, es decir, en el mar. En el caso de Esmeraldas. En el caso de Esmeraldas, sí. Y en el caso de la China, a ver. Allí tenemos la información, póngala, señor productor. Por acá atrás y todo. Dice, sismo ha sido registrado un movimiento con epicentro a 220 kilómetros de la región. 120 kilómetros de la región. Y profundidad. 10 kilómetros. 10 kilómetros. Por eso es que se siente como un terremoto porque, como digo, está muy arriba. Eso. Cuando tiene 20, 30 kilómetros de profundidad, como que es menor. Ahora, lo que no determina si es en la zona costera o si se trata de la zona continental. No se puede apreciar. Exactamente. Porque dice la región, pero no se puede apreciar. Pero no se aprecia. En todo caso, por eso no podemos determinar si ha ocurrido en la zona continental o si ha ocurrido en la zona costera. Ahora, vámonos a un corte, ¿te parece bien? Con uno, vámonos a una parte. Ya volvemos. A ver.